Es difícil, difícil cuál es la falta de jueces, las acefalías. Existe una considerable acefalía en el Distrito Judicial de La Paz. Doctora, ahora esto implica que en el receso ellos empiezan a trabajar. ¿Cuándo empiezan a trabajar? Empiezan a trabajar ellos desde el día de hoy. Hoy en la tarde ya están cumpliendo sus funciones. ¿Ayudarán en el receso? ¿Esto es para los juzgados de turno o cómo se va a hacer? Los juzgados de turno ya están cubiertos por jueces de turno. Sin embargo, estos tienen la obligación a partir del día de hoy a cumplir sus funciones. Doctora, ¿nos decarta? ¿Cuántos jueces se...? Se han posesionado 25 jueces, dos subregistradores de provincias de la Oficina de Derechos Reales, tres secretarios de cambio. Existe complementar aproximadamente un 20% de las acefalías, abriendo nosotros, esforzándonos estas últimas semanas en la designación para que se cubran la totalidad de las acefalías, sin embargo, se ha llegado a cubrir un 80%.